Para hablar de un acuerdo entre el FMI y el Ecuador, falta aún la aprobación del directorio de ese organismo, pero eso es un asunto de mera burocracia que se dará en los próximos días. Sin embargo, mientras no se formalice este asunto, los detalles del acuerdo no son públicos. Entonces, dependiendo de la fuente, es distinto al destino de los 4 mil millones de dólares a los que se hace referencia en el nivel técnico del preacuerdo. Por acá, hay quienes piensan que es dinero que se podría utilizar para salud, educación o carreteras, pero el FMI ha dicho que esa plata es para otra cosa, para fortalecer la situación fiscal, para proteger la estabilidad macroeconómica, para fomentar un crecimiento sólido que al mismo tiempo proteja a los más vulnerables. En otras palabras, buena parte de ese dinero irá para cubrir el déficit, a impedir que se incrementen los atrasos e incluso a reducirlos. Pero si se mira hacia el Ministerio de Finanzas, el discurso es otro. Desde allí se divulgó que los recursos que vengan del FMI ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsarán la obra pública, garantizarán la protección social. No se descarta que ello ocurra como consecuencia de no tener que destinar recursos propios al cierre de la brecha fiscal, pero no es así como se lo ha planteado. Lo público es que el FMI reconoce que el país cuenta con un plan económico sólido, que casa adentro no se ha difundido, y que el gobierno ha tomado medidas importantes para abordar la situación fiscal y de liquidez. Ahora, el acuerdo no solo tiene un componente técnico, sino también uno político. A criterio de analistas, la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción son decisiones que contribuyen a que el país sea observado, incluso con simpatía por los multilaterales. Pero no son esos sagrados los que tienen mayor peso. Si el FMI cierra un acuerdo técnico es porque los números le cierran, al menos para el 2024. Y en el 2025 no hay dudas de que los compromisos apuntarán hacia la reducción de los 3.500 millones de dólares que se destinan a subsidios y a atender el problema de la brecha creciente en la seguridad social. De hecho, se conoce que en este acuerdo, el FMI se comprometió a acompañar y financiar la elaboración de una propuesta de reforma integral al sistema de seguridad social, que según las autoridades del IES, estará lista en los últimos meses de este año.